Bueno amigos, estamos con un prospecto cubano de las artes marciales mixtas, Ángel Álvarez, un habanero que ya tiene dos victorias como profesional. Cuéntame Ángel, para que el final te conoce, ¿quién eres tú? Bueno, ahora mismo le puedo decir que yo salí de Cuba en 2019. Siempre me propuse pelear aquí en los Estados Unidos, ser una persona reconocida a nivel mundial, poder ayudar a mi familia a sacarla de la esclavitud en la que está viviendo ahí en Cuba. Y las voy a sacar, no lo voy a lograr, no lo voy a terminar hasta que lo logre. Voy a sacarlo, quiero serme campeón en este deporte igual porque me gusta, eso es uno de mis propósitos, pero el propósito fundamental es sacar a mi familia, a mi hijo que vive en Cuba y no quiero que estén en esa dictadura. ¿Cómo tú entras al mundo de los deportes de combate? Bueno, cuando yo tenía siete años, una vez estaba con mi abuela y mi abuelo y me vio un profesor de judo y él se dedicó a hablar con mi familia y llevarme y traerme él de la escuela al entrenamiento, el mismo maestro. Y gracias a él, que se llama Israel John Barreto, gracias a él tengo esta forma física y como gracias igual a otros profesores como Molina, Armando Molina Sánchez, que me hizo esta actitud y este rendimiento que tengo en el deporte. Ya después, en 2019 cuando llegué aquí, yo siempre, siempre me gustó el MMI y entonces cambié mi deporte y tengo buena base, gracias a él. ¿Cómo en Cuba sabías de la UFC, sabías de Bellator? Sí, sabía de la UFC, sí, pero de Bellator no sabía, sabía de la UFC. Lo que pasa con Bellator es que, con Cuba, es que para tú saber de Bellator y otros eventos, es muy difícil porque no había internet en ese tiempo, ya después lo pusieron, pero el internet es limitado, es muy caro, ¿sabes cómo es? El socialismo de allá, como es. Y lo que sí sabía era la UFC, pero en Cuba yo quería practicarlo, pero nunca iba a practicarlo porque es ilegal en Cuba. ¿Y cuando llegas aquí, cómo es que te enganchas con esto? Bueno, cuando llegué aquí, ya yo, como le dije, ya yo venía con esa mentalidad. ¿Ya tú querías hacerlo? Ya yo quería hacerlo, yo venía con esa mentalidad porque sí lo veía, lo veía poco, pero lo veía desde Cuba. Entonces, ya yo venía con esa mentalidad y empecé a buscar y fui a un gimnasio, antes de ir al degoche fui a otro gimnasio, pero me quedaba lejos, fui al gimnasio donde entrenaba Joel Romero y al momento fui a verlo y hice como un entrenamiento, pero me quedaba 45 minutos de la casa y él no tenía carro, no tenía un trabajo como fui, no tenía... Y entonces era un poco difícil, empecé a buscar y un amigo mío me dijo, no, mira, abrieron un gimnasio y el gimnasio era Gochel, que es el que hoy en día represento a Gochel. ¿Cómo fueron esas dos peleas profesionales? ¿Te sentiste bien? ¿Te sorprendió? Bueno, para hacer, mira, la primera pelea a mí, las de esas dos peleas profesionales fueron muy bien, pero sí, para que se sepan lo que pasó, la primera pelea a mí a profesional, la primera pelea a mí a amateur, yo subí y el primer golpe me lo dan a mí por aquí, entonces yo me quedé como, wow, esto no es judo, mire, te me dieron, déjame dar yo, que si no me van a dar. Y la terminé en 40 segundos, gracias a Dios. Ya después me hice campeón amateur y cuando empecé al pro me sentí muy a gusto, de verdad llego, pues miré para el techo y dije, bueno, Dios, ya empecé a lograr nuevo de mis objetivos, ya empecé a darlo todo y ya empiezo de verdad a como a gustar. Fue fácil, digamos, que fue ir incorporando el grappling, incorporando el boxeo, incorporando el kickboxing. Más difícil se me hizo ir incorporando el boxeo, por eso me puse muy, muy, muy de alleno el boxeo, y tan de alleno que yo entreno el día que menos entreno, entreno tres días. El día que menos entreno, entreno tres días. ¿Por qué? Porque cuando hay metas y quieres lograrlas, tienes que hacer más de lo normal. ¿Cómo vas a esta tercera pelea profesional en el tightro? ¿Cómo vas a esta pelea? ¿Cómo qué? ¿Cómo vas a esta pelea? ¿Con qué mentalidad vas a esta tercera pelea? Bueno, esta pelea de verdad que yo todas las peleas voy con la misma mentalidad, con la mentalidad de ganar, enfocado, no me desenfoco para nadie. Sigo entrenando hasta el último momento, entreno fuerte, y esta pelea yo digo que esta y la que viene y la otra, mi mentalidad no cambia siempre, va a ser la misma, dura, enfocado y a partir a mis objetivos. Aquí en Miami, en el mundo, estamos esperando el próximo que va a ver el primero. Estamos esperando el próximo jugador que va a dar el paso a base. ¿Puede ser algo? Mire, no es que yo me esté creyendo ni nada, pero muchos como me comparan con él, por la forma de pelear, me gustaría igual que no hablar mucho, porque yo no me gusta hablar mucho, pero con los actos, es decir, con las acciones, lo puedes ver el 17 de septiembre. Está en mi bibliografía del Instagram, Angel Alvarez MMA, y está en todas las historias, en el Swipe Up, y vas a ver ahí mi evento, te invito a que vaya, y vas a estar ahí, tú solo vas a poder decir, bueno, es el siguiente. Juan, tú cierras los ojos y sueñas. Dentro de cinco años, ¿cómo te ves tú? Bueno, ya te digo, mi meta es ser campeón de la UFC, mi meta es esa, y yo digo que cinco años, lo veo como mucho, de verdad que cinco años lo veo como mucho, no es que cinco años lo veo como mucho, yo digo que en tres años máximo, Dios me va a dar la oportunidad, porque me sacrifico todos los días por eso, todos los días me sacrifico. ¿Algún guerrero en específico que tú admiras, a alguien que tú quisieras ser? A ver, mira, yo a pesar de que él no es cubano, mi atleta de la UFC preferido, es Israel Adensayem. Israel Adensayem, un tremendo striker. Sí, me gusta cómo se divierte allí, me gusta cómo pelea, me gusta el striking, por eso me gusta de Israel, y que eso él lo hace como si fuera, no un juego, pero se divierte, y yo me divierto de arriba, yo bailo, yo tiro, a mí me gusta. La guerra divina, sí, 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 a mí me gusta, me hicieron un nombre aquí, gracias a Dios, que es como Salsa King, que es por el centro de Perú, y me gusta, y lo hago así. ¿Y aquí por ejemplo, tú eres un profe como Pedro? Bueno, yo ahora empecé a venir aquí, y me siento de verdad a gusto, gracias al profesor Diller, que me trajo hasta aquí, y me siento súper a gusto, le agradezco mucho por lo que está haciendo por mí, me está convirtiendo en un striking muy explosivo, muy técnico, pero me faltan muchas más cosas todavía que aprender, y voy a seguir dándolo, dándolo día por día, voy a seguir dándolo todo, y agradecido con los profesores, que me abrieron la casa, estoy súper agradecido. ¿Estás al lado de un grande? Estoy al lado de un grande, de la UAC ahí mismo, el grande UAC, yo quiero llegar, yo quiero llegar donde está él, quiero seguir duro más para adelante, y lo vamos a lograr, yo sé que lo vamos a lograr con el favor de Dios. Oye, muchas cosas buenas que ha suerte, y vamos a estar pendientes, 17 de septiembre, en Titan FC, Ángel Pelando, ¿ok? Así mismo, gracias. Gracias. ¿Tienes Insta? Para. Yo creo que a ti te gusta más darle el make, ¿a mí? Que el consejo. A vos, muy amables. A vos. A vos.